Si señor, hoy levantamos las manos Dios, hagas una gracia agradecida a Dios por lo que has hecho entre nosotros este año. Oh si señor, te adoramos Jesús, te adoramos Dios, aquí está tu iglesia señor, aquí está tu cuerpo. Humanidad por los manos Dios, Señor, te atoramos Dios, te adoramos Dios, amén. Oh Marte хорошie, vengan nuestra vida, vengan nuestras vidas en esta hora. ¡Aleluya! 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 ¡Llevantamos las manos, Dios! ¡Esperando que tú nos levantes! ¡Como mis manos son! ¡Vive! ¡Como mis manos son! ¡Llevantame Dios! ¡Llevantame Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Llevantame Dios! 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 ¡Aplausos! 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 Hoy dejamos sanidad, hoy dejamos sanidad, dejamos sanidad en este lugar, dejamos fiesta. ¡Aleluya! 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 Y estamos al lado de la fuerza que viene haciendo. ¡Hola! Porque este año Dios nos va a pasar a la victoria. Este año nos va a pasar a la victoria. ¡A la victoria! ¡Al futuro! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡La unidad de Dios! ¡La unidad de Dios! ¡La unidad de Dios! ¡Quién gobierna la alemantía! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Bien! ¡A la victoria! Amén.